Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video señores, el día de hoy vamos a hablar sobre la manera descarada en la que están actuando ciertas autoridades en Bolivia y es que la persona que ven en pantalla denunció que se están imprimiendo billetes en Bolivia ¿No les recuerda acaso lo que pasó hace nada, hace un par de años, en Argentina? Sí, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, los zurdos despreciables, los socialistas de Argentina luego de que se robaran un montón de plata, empezaron a imprimir billetes ¿Qué trajo la impresión descarada de billetes en Argentina? Maravillas no, inflación, hiperinflación Consecuencias, los billetes no valían nada En la misma historia en Venezuela, pero tomo de ejemplo Argentina porque es lo más cercano y la gente se olvida muy rápido Argentina, ejemplo perfecto Estos imbéciles, los socialistas, Luis Arce Catacora, Evo Morales, cualquier masista Creen que están descubriendo el fuego, creen que pueden verle la cara al boliviano Cuando el boliviano de bien, el boliviano culto, el boliviano que aprende de los errores de sus compañeros latinoamericanos Como viene siendo Venezuela, como viene siendo Argentina que lo que tenemos aquí al lado No los engañan Al boliviano que sabe, no lo engañan Vamos a ver Cómo proceden estos delincuentes Cuando se realiza la denuncia de que ya están imprimiendo billetes Por supuesto señores, que esto no va a garantizar absolutamente nada a la economía del país No mejorará nada Causará Primero Que van a empezar a tapar El fracasado sistema Socialista Del sistema económico del socialismo Como lo intentaron hacer en Argentina Pero eso no duró mucho Lo único que lograron es Primero Maquillar su desastre económico Segundo Ir pagando a esos funcionarios Incompetentes que tienen Y que son en realidad Sicarios, delincuentes, agresivos, violentos Que salían a las calles a hacer piquetes A parar, a bloquear Me recuerda mucho a los interculturales A los delincuentes del chapare A esos políticos A los Mercenarios privados De los políticos masistas Que salen Disfrazados de indígenas Con la huipala Con armas Y que no son catalogados Como grupo paramilitar Por Eduardo del Castillo Qué sorpresa ¿Por qué será? Señores El señor Virginio Lima Denunció Denunció esto ¿Y qué pasó? Bueno Observe Este es el documento Y la constatación De que El gobierno de Bolivia Ha comenzado A imprimir Y por lo tanto Se nos viene muy prontito Una inflación Galopante ¿Cuánto Hemos imprimido? ¿Dónde Vamos a imprimir? ¿Y cuánto Estamos gastando Para imprimir? Te cuento ahora ¿Cuánto Estamos gastando? 25 millones De dólares ¿Dónde Vamos a imprimir? En Estados Unidos En el Imperio ¿Por qué hago este video? Porque a partir de ahora Quiero pedirte De que estemos Muy pero muy atentos Y cuando comiencen a aparecer Los billetitos nuevos Veamos qué serie es Si es la serie I Si es la serie H ¿Y quién la firma? ¿Será que lo están haciendo firmar A Colodro Al que lo han manteado Del edificio? Estemos atentos Prontito Ustedes En sus manos Van a tener Estos billetitos Una fotito La mandamos al búnker Y nosotros denunciamos Ok Señores Luego de la denuncia Del señor Lima Amenazaron Con meterlo Preso Enjuiciarlo El banco central El propio gobierno Me resulta curioso Cómo actúan De una manera Tan coincidentemente Con el gobierno ¿Se acuerdan Cuando Denunciaron El fondo indígena Marco Antonio Aramayo? Él fue preso Por denunciar Un hecho Corrupto Algo ilegal A la Familiar Deo Morales Nemesia Chacoyo Anduvo En amagues De aprehensión Pagó Condena Unos dos Tres añitos Y la soltaron Marco Antonio Aramayo Quien denunció El caso Del fondo indígena Murió Preso Preso Preventivamente La tortura Preferida Preferida De los despreciables Masistas Repugnantes Que gobiernan El país Y a la que robó Anda en la calle Fingiendo Ser una empresaria Cuando todos Sabemos Que esa Rata sucia Familiar Deo Morales Hizo plata Robando Y se las dan De muy dignos Y al señor Lema Por supuesto Le está pasando Algo parecido El banco central Ha decidido Denunciarme Esta Esta es la forma De proceder De la dictadura Represaria Persecución Amedrentamiento Intentar Silenciar Callar La voz De la gente Escarmentar A quien dice La verdad Dije Dije Tres cosas Primero Que el gobierno El banco central Estaba gastando Más de 25 millones De dólares Y es verdad Son casi 26 millones De dólares Que han gastado Para comprar Nuevos billetes Segundo Dije De que La empresa A la que habían Contratado Para comprar Estos billetes Era una empresa Norteamericana Y es verdad Y ha hecho Dos entregas Y viene la tercera En agosto Tercero Dije De que El banco central Estaba comprando 18 mil Millones De bolivianos Y es verdad En agosto Se van a terminar De entregar Esa ingente Cantidad de dinero No es la primera vez Que me enjuicien Por hacer Un tiktok Es la segunda vez Que la dictadura Usa El mismo argumento Debo ser El único ciudadano En Bolivia Y quizás En el mundo Que está siendo Enjuiciado Por haber hecho Un tiktok Impuestos nacionales Me enjuició Porque dice Que dije Que los bolivianos No paguen impuestos Nunca lo dije En Bolivia El decir Que no pagues Impuestos Tiene cárcel El no pagar impuestos No tiene cárcel Pero volvamos a esto Al igual que en el caso De impuestos Me he presentado Y me voy a presentar Ante todos los fiscales Que me convoquen Ante todos los jueces Que me convoquen Porque saben que Yo creo De que todavía En Bolivia Hay algo Poquitito De justicia Y a esa justicia Voy a acudir Estoy seguro Que no todos Son delincuentes Como los masistas Que me pueden acallar Pero por supuesto Que lo pueden hacer De muchas formas No diré una Que es Acallar la vida Pero hay otra Que es ponerte En la cárcel Así Han acallado A muchísimos Y a muchísimas Bolivianas Hoy Más de 300 Si lo hacen Habrán Miles De bunqueros Que levantarán La voz Y que ellos Reemplazarán Y seguramente Con mucho más Fuerza y vemencia Lo que yo Día a día Digo Mientras esto No ocurra A mí no me callan Enfermo No enfermo Como esté No me callan No me callan La boca Y saben por qué Porque a los delincuentes Les he perdido el miedo Hace mucho tiempo Estoy aquí Para lograr Despertar A miles de bolivianos Que ya estamos Absolutamente Convencidos Que esta lacra Tiene que ir Muy Pero muy pronto Donde verdaderos jueces Y fiscales Lo decidan Totalmente De acuerdo Y por supuesto Señores Es el plan Del socialismo Persona que denuncia Algo que el gobierno Quiere ocultar Es una persona Perseguida Políticamente Pasó con Marco Antonio Aramayo Pasó con Los líderes De Adepcoca ¿Se acuerdan? No pasó Hace muchos años Encerraron Fabricando Casos Denuncias Falsas Señores Es la manera De actuar De los despreciables Socialistas Los masistas En Bolivia Y ejemplos Señores Ejemplos Hay muchos Ya les he mencionado Algunos Venezuela Argentina El más reciente De la impresión Absurda De billetes No mejoran La economía Destruyen El futuro Del país Porque se viene La inflación Y he encontrado Un Un pequeño Debate Un espacio En tiktok De alguien Que podría servir De un ejemplo Perfecto Y es precisamente La historia De otros Que debería De nutrir Nuestra propia Toma De decisión Vamos a tomar Como ejemplo Por supuesto Ahora Perú El expresidente El difunto Expresidente Alan García Pasó una etapa Amarga En aquellas épocas Cuando la hiperinflación Llegó a Perú ¿Por qué creen Que pasó? Señores Impresión De billetes Exagerada Presten Señores Mucha atención Porque Aquí verán Un ejemplo Uno de tantos Del por qué Esto Imprimir billetes Ocultarlo Fingir Que nuestra Economía Va a prosperar Esto solamente Maquilla La desgracia Un poquito Pero a la larga Señores Se vienen Las filas Se viene Una rememoranza De lo que pasó En Bolivia También hace Un par De décadas A ver ahorita ¿Cómo está Argentina? Argentina tiene Una Tiene trabajo Están votando A la gente De los Trabajos Están cerrando Entidades Y todo eso Está votando La gente De la calle Y todo eso ¿Eso para ti Te parece bien? Me parece fantástico Voy a explicar por qué Porque cuando los puestos De trabajo Son creados Políticamente Como en Argentina Para pagar Esos sueldos Tienes que tomar El Banco Central Imprimir Artificialmente Papel moneda Para pagarle Sueldos A una A un ejército De empleados Políticos Que no generan Ningún crecimiento En la población Que si Trabaja Y paga Esos sueldos Cuando usas La maquinita Del Banco Central Para imprimir Inorgánicamente Papel moneda Generas inflación Le pegas a toda la gente Mientras que los que Trabajan en el Estado Se benefician Yo no puedo Mantener Ningún país Puede mantener A un ejército De empleados En base a emisión Monetaria Eso pasó en el Perú Yo sé que de repente Ya lo sabes En el Perú Del 85 al 90 Yo soy mayor que tú Y si sé Yo soy mayor que tú Ok ¿Qué pasó Del 85 al 90? Cuéntanos un poco Un poco ¿Qué quieres que te cuente? Del 85 al 90 ¿Qué pasó? No, no, no Yo viví esa época ¿Qué pasó? ¿Qué te cuente? ¿Tú no lo sabes? Tú me estás sacando De que eres mayor que yo Y que ya lo sabes Cuéntanos pues ¿Qué pasó del 85 al 90? No, no, no Tú eres acá El protagonista De este Se dan cuenta Señores Hay algo muy curioso Con los Socialistas Y es que En Bolivia Los masistas El masi PSP En Argentina Los kirchneristas En Perú Los lapicitos Los alumnos idiotas De El Delincuente El señor Maestro Maestro de primaria Será Tienen Tienen La misma Neurona Exactamente El mismo Libretito El panfleto ¿Y saben por qué? Porque todos han aprendido Del mismo maestro De Cuba De Venezuela El mismo Libretito Lo repiten Y lo repiten Hasta aburrirse Y es lo mismo Yo soy mayor Que tú Tú no sabes De historia Ve a leer Un libro Las bondades Del socialismo Se ven en Cuba Puras mentiras Sobre mentiras Sobre mentiras Engaños Sobre engaños Es una Una cosa Tan grotesca Que a mí me da Asco Cuando alguien Dice Yo soy socialista Porque su lógica En el libro Está bien Ni siquiera En el libro Está bien Su lógica Socialista Porque te Instruye Quitarle a otro Obligarlo O si no Lo metes preso Para redistribuir La riqueza Que bonito Robarle el fruto Del trabajo De otro Para dárselo A un vago Despreciable Que lo único Que hará Es salir Cuando el gobierno Diga Sal perrito faldero Y defiéndeme Y así Justifica La miseria Que le dé el gobierno Así son todos Sigamos Escuchando Desde TikTok Habla tú Desde el 85-90 Quien gobernó El Perú Fue Alan García Pérez Alan García Contra los precios Imprimió Inorgánicamente Papel moneda En el banco central Ya se había suspendido El pago de la deuda En el 84 En el gobierno ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo qué? Porque imprimió Papel moneda Cuéntame ¿Por qué lo hizo? Porque él Prefirió Mantener A una casa política En el poder A pesar De que no teníamos Dinero para pagarle Entonces creó Dinero artificial Para no irse Obviamente Con la antipopularidad Política y social Imprimió papel En grandes cantidades Para cubrir El déficit fiscal Con impresión monetaria Señores Y eso es lo que va a pasar En Bolivia Pasó en Argentina Es decir Imprimieron billetes Para solventar A sus despreciables Cómplices De la destrucción De Argentina De la economía argentina Pasó en Venezuela También Pasó en el Perú Hace ya Un par de décadas ¿Y qué pasará En Bolivia? Señores ¿Ustedes creen Que algún estúpido Masista Te va a decir esto? No No te lo va a decir Te lo va a ocultar ¿Por qué creen Que están enjuiciando Al señor Lema? Porque dijo La verdad La impresión De billetes No hace otra cosa Más que destruir La economía La maquilla un poco A corto plazo Pa' que te la creas Pa' que creas Que la economía Va mejorando O se estabiliza Pero te están engañando Aprendan De los errores De Venezuela De Argentina Y del Perú Bolivia Va en camino A la inflación La hiperinflación ¿Qué podría detener esto? Bueno No votar Por el socialismo No votar Por la izquierda Tener una Opción Diferente Expulsar A estos Despreciables Asesinos Amigos De pedófilos Del poder Por favor Señores Compartan Este video Que los bolivianos No sigan Siendo engañados Den esta información A aquellos Que Muy probablemente Le creerá Al gobierno O piensa Que el gobierno No le miente Porque es absurdo Lo que está pasando Hemos visto La historia En otro país En otros países Creen que Se repetirá En Bolivia Solo porque Lo están haciendo Los nazistas No Vamos A ver Otra Miseria Económica Gracias Por ver este video Por favor Compártanlo Muchas gracias Por verlo Gracias A los miembros Del canal Que aparecen En pantalla Un saludo Para todos Ustedes Nos vemos En otra Oportunidad